Hola, soy Gaby Dueña, este, bueno, pues este es un, o sea, soy de Querétaro, este es un México maravilloso, donde no hay contaminación, no hay pobreza, no hay delincuencia, no hay corrupción, este, wow, la tecnología ha estado avanzando, o sea, super bien, o sea, es lo mejor de, o sea, nunca pensé que llegaría más el futuro, este, este es nuestro México de futuro.